Hola, tenemos dispositivos Teltónica, routers, switches, gateways de grado industrial, aguantan de bajas altas temperaturas, cargas electromagnéticas, vibraciones, son LTE, tenemos 4G, 3G, 5G y también Ethernet, hay otros como estos que son gateways, por dentro se le pone el SIM y los conectamos para automatizar procesos, máquinas industriales, también tenemos dispositivos que se pueden estar moviendo en soluciones como estando dentro de un vehículo, algunos de ellos como este que tengo por aquí, tienen GPS, entonces puedes ir rastreando el dispositivo mientras vas dando conectividad a los usuarios que van en el, no sé, camión, en una patrulla, tienen dos puertos SIM, algunos de ellos, estos, este por ejemplo nada más tiene uno, y pueden hacer balanceo de cargas, pueden hacer bondeo, y también puedes conectarlos por cable y hacer varios puertos WAN para hacer también balanceo de cargas. También tenemos los switches, como este que tenemos aquí alimentando un nodo, tenemos con y sin puer de 5 a 8 puertos, con SFP también, y por último tenemos las dos gamas de dispositivos routers, que son estos plateados de arriba, que es la gama robusta, o los de abajo negros, que es la gama económica. ¡Gracias! ¡Gracias!